¿Cierto? Luis Lobo Negro y Jesús Cuatro Gatos. Vamos a dar un concierto de... Gracias, gracias por venir a todos, de Rock and Roll. Gracias. Esto se llama Moon River. One, two, three, four, one... I don't remember why the tiny miles She grows in a style of space Oh, a dream maker In the heart of a wrecking Wherever you're going I'm going your way Still driving Oh, the city where There's a shot I don't want to wait To see Wait up to the scene Right on the scene I'm going to be very friendly Wait for the end Moon, Moon River Moon, Moon River Moon, Moon River Go around and ask you La, 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 you I will suddenly come by Nésteno, nésteno, Frage. Nésteno, nésteno, se lo llamo una ley. ¿Es un error? ¡Gracias! 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 Vamos con un tema que se llama Fire in Love que es muy bonito, es un bluesero muy antiguo y le han tocado muchas bandas de rockabilly La canción habla de un negrito que está en un campo de algodón y se va con su chica a celebrarlo porque el patrón le ha dicho oye, está muy bien lo que has hecho hoy y se van a celebrarlo y se van a celebrarlo y se va con su chica a celebrarlo y se van a celebrarlo y se van a celebrarlo y se van a celebrarlo ¡Gracias! 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 ¡Vamos con uno de nuestros artistas favoritos! ¡Yoni Cash! ¡Gracias! 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 ¿Esto se va animando? ¡Gracias! ¡Vamos con un tema de chaparri! Y además fue el primer éxito de los Rolling Stones, pero vamos, es un tema de Chambéry. De Illinois creo que era Chambéry. No, de San José, de California, perdón. San José, San José. San José, California. One, two, one, two, three, four. Chambéry. 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 Oh, Bradbury. Oh, Bradbury. Oh, Bradbury. Kessje. Oh, Bradbury. Oh, Bradbury. ¡Gracias! 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 Seguimos con otra de... ¡A which you will! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Camparee! ¡Chom, chom! ¡Los lecturas, las citas! ¡Estamos en la esquina! ¡Buenos y unir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chachachá! ¡Buenos! ¡Buenos esquinas, Blu! ¡Buenos! ¡Buenos! Vamos con otra de Juanito Cash, Johnny Cash. Bitcoin Quo New � L ко Un Un ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Vas a tocar también un tema así, como también muy... Muy fol y muy country. La canción es de Nate Jones, pero es un tema también muy rockero, muy bonito. No, no, de Elton John no, de Neil Young. Neil Young, sí señor. Neil Young joven. Sí señor, sí señor. Por ahí está, sí señor. Neil Young. Ahí, al lado de las chuletas, esa de 14 euros. Ahí, por ahí. A que se trinque una, Neil Young. La tiene en mano. A ver. Qué vegetariano. Qué vegetariano, dicen por aquí. Powderfinger, T2, polvorientos. Número,対isco. Sí. Número. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con un chorrito de tequila. Ese lo vamos a tocar luego. Vamos a tocar otro tema de nuestro nuevo disco. Que hemos traído aquí copias para vender. Es un tema muy de carretera. Motor, boogie, voodoo, rock and roll. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa esto de cambiar? Todas son desastres que ahora nos encontrar Darboogie Boogie Boogie Rock and Roll Darboogie Boogie Rock and Roll Si me devora tiempo a mi alrededor Si corta como una charrueca canto No mires atrás de tan despertador Darboogie Boogie Rock and Roll Motorboogie Boogie Rock and Roll Motorboogie Boogie Rock and Roll Si corta como una charrueca canto Motorboogie Boogie Rock and Roll Si corta como una charrueca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias amigos Gracias por ver el video Se llama miseria Gracias por ver el video You said you You said you don't Yeah 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 Yeah